Oh, oh, gravity is working against me And gravity... En realidad no estoy entrando ni para ninguna competición, ni nada especial, sino ir rompiendo barreras. Quiero romper barreras y no dejar de romper, es mi mayor motivación. Oh, a few times me. And gravity... Stay the hell away from me. Oh, twice a night... And twice a school. A dream of which... Are gonna send me to... Money... En yoga se dice que cuando se consigue levitar a través de la medicación es que se ha alcanzado el éxtasis, es el estado de plena conciencia. Vencerla es un reto y al hacerlo consigues pequeños momentos de ir back. Gracias por ver el video. The dream of which are gonna send me to my knees. Oh, gravity is working against me. And gravity stay the hell away from me. Oh, twice as much. Rompiendo barreras. Quiero romper barreras y no dejarlas de romper es mi mayor motivación. Are gonna send me to my knees. Oh, gravity. Stay the hell away from me. And gravity. Veníamos súper experimentados con poder, chicas. Say the hell away from me. No sé qué más hacer. Uy. Esto está grabando. Hasta luego. Trabajar.